Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es de la nueva actualización de la no temporada del sector 7 Y de todo lo que trae, va a traer muchas cosas, pero tampoco tantas, eh No se ilusionen porque no es wow la actualización, tampoco es terrible, pero... Ese sonido creo que lo describió bastante bien mi sensación con la temporada Tiene cosas buenas, tiene cosas malas Lo que van a ver, van a ver las casitas, la tienda de muebles Los cambios de los niveles de que ahora son 15 niveles extras Que son desde donde ustedes estaban, hay 15 niveles más, o sea que el máximo es 115 ahora Después, tienen que, bueno, van a ver mi pvp que fue un asco Pero el de esa misma tarde, porque el stream lo hice en la mañana y grabé el video Esto lo estoy haciendo después, la intro, irónicamente Eh, aprendí a hacer pvp, así que les voy a hacer un video de pvp en unos días Güey, como ilumina afuera, eh Es mejor hacer videos un poco más de noche Para que ustedes puedan hacer pvp, pero les recomiendo sí o sí HK, raciones o sopas y traje nivel 4 si no hace pvp Cosa que no lo dije en el video estrictamente, pero dije algo parecido Y algo nuevo que agregaron hoy, hoy, el día siguiente de la actualización Los precios cambiaron, ahora los precios son muy variables Dice que es experimental, no sabemos cuánto tiempo va a durar Así que por suerte, gracias a veces a la introducción al día siguiente Para poder agregar eso al video Los precios cambiaron, todo está medio inestable el mercado Así que bueno, fíjense ese tema Yo vendí 20 de cuero a 20k de talones Es una locura Así que bueno gente, vamos con el video Muy bien gente, por fin, increíblemente Ha salido la actualización Que nunca creí que iba a salir La verdad, yo no tenía ni esperanza de que salga De hecho aposté una suscripción con uno de mis viewers Y perdí Así que se cogieron la suscripción Porque dijo, sí, seguro sale pvp, no sé qué Y dije, no, ¿qué va a salir pvp? Con todo el quilombo que tiene Kefir No, al final salió Muy bien Jugador contra jugador Atención, valientes recrater Se ha descubierto un lugar donde no existen las normas La única ley que lo gobierna es la ley del más fuerte Según los datos que nos han llegado Se ha detectado un valioso paquete en la ubicación Y los supervivientes más temerarios ya se han lanzado a recuperarlo Intentad haceros con él si tenéis aquellas Da igual quién se interponga en vuestro camino Aquí todo el mundo es vuestro enemigo Zombies, supervivientes e incluso vuestros propios compañeros del clan La victoria se paga cara Muy bien, ¿qué nos quiere decir con esto? Vamos, si llegan a juntarse con su propio clan Su propio clan los va a matar a ustedes Así que tengan cuidado con eso Van a saber qué cosas tiene su clan Así que dicen Ah, pero yo te presté mi HK Ah, ¿qué HK? Pum Almacenamientos alquilados Esto es lo que menos entiendo Quiero entenderlo mejor porque la verdad es un poco complicado A ver Ahora que el nivel de vida en el cráter ha aumentado Sus habitantes piden espacios seguros donde guardar sus pertenencias Así que ha llegado el momento de demostrar que sois unos haces de los negocios Ahora podéis tener almacenes y alquilarlos a otros supervivientes Cuanto mayor sea vuestro nivel de reputación Más personas querrán alquilarlos Bueno, a ver No entiendo nada Lo veré después Un hogar propio Sí, la casita La famosa casita del Sims Hablando del aumento del nivel de vida en el cráter Una de las ventajas es que ahora cada jugador podrá disponer de un piso para sí mismo Sí, no es una base del clan Es para un jugador Y se van visitando Empezaréis con un pisito Con un pisito bastante pequeño Pero podréis mejorarlo hasta convertirlo en un lujoso ático Y no os olvidéis de visitar el resto de supervivientes Para hacer vida social Y ver qué tal viven los demás afortunados Además, quizá tengan algo en casa que os pueda interesar ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que os pueda interesar? ¿Le roban los muebles a los supervivientes? ¿Qué onda? Y lo último No es una actualización gran Tiene cambios en cosas permanentes Me jodieron mi guía de niveles de comercio Así que los odio Pero bueno Tienda de muebles Ahora podréis decorar vuestra casa como os apetezca Para hacerlo, coged el metro e id a la tienda de muebles La selección es bastante amplia y cambia con mucha regularidad Allí encontraréis de todo para vuestro nuevo hogar Desde sillas plegables Bancos de madera hasta bañeras Neveras y camas Dobles Bien mulliditas Sacad el decorador que os lleváis dentro Sí, me encanta Estas dos partes me encantan Esto no entiendo bien cómo funciona Y el pvp He escuchado que hay bots en el pvp Me puse a ver varios vídeos en youtube De diferentes youtubers Y personas random que no son youtubers estrictamente Y había jugadores Jugadores Que se quedaban quietos en los arbustos Y era interesante Vamos para allá Bueno, a ver Lo primero que voy a ver Es que bueno, sí Ustedes ven acá que me dieron cosas Sí, eso es porque soy rookie Y me dieron cositas Tengo cositas Lo que vamos a hacer es ver la tienda Tenemos muebles retro Están lindos Zafan Está lindo esto Esto es La... No, esto es popcorn Es para hacer palomitas Dirían los españoles Supongo En Argentina Sí se pochocla Bonos Los bonos se pueden gastar Para ampliar tu piso O cambiar por objetos de interior En la tienda de muebles Supongo sí Por plata Qué caro Depende de su país El precio de las cosas Bueno, esto es igual Esto es igual Esto es igual Esto es igual Está linda la mochila Me la voy a comprar Me estoy comprando Todas las mochilas que me gustan Es una mochila de pescado Me la voy a llevar Cuando vaya a pescar Arre Esto es igual Sí igual Sí igual Sí igual Todo igual Sí, todo igual Solo agregaron eso Que mostré recién Vamos a ver la cajita gratis Vamos, wey Se buggeó Ayer en iOS Cuando salió la actualización También no andaba La cajita gratis Ahora en Android tampoco Pero ya pasaron varias horas ¿Cómo puede ser que no lo arreglen? Vamos adentro Tienes un visitante Yo habías desarmado esto A ver Los números 4.637 O 5.852 Sí, ahora no pide un carajo Espero tener todo lo necesario 86 Recompensa Muebles A ver Motocicleta obtenido Jugador contra jugador En 88 Ah, dos niveles nomás Nuevo banco de trabajo obtenido Jefe de borrón obtenido Negocio de alquiler 93 ¿Qué? Jefe minero obtenido Bolsillo extra 96 Aspecto de tienda Único 101 Uh, falta mucho Para el 101 Eh, voy a tener que hacer una guía De estos Me dijeron que son 10 niveles A partir del que están Pero ¿A partir de qué momento? ¿A partir de qué momento? O sea Si empiezan una cuenta nueva Nivel 1 Más de que al nivel 11 Van a tener El PVP No creo Así que nada Hay que evaluar esto Y compararlo Con otros jugadores Con una cuenta a nivel 0 Bla, bla, bla Después lo haré Lo haré, lo haré Tienda Esto está todo igual Perfecto Las mesas de trabajo Supongo que son las mismas Las recetas deben ser las mismas No creo que cambie nada Bueno Las mesas son todas iguales Ah, tiene el trencito Tiene el trencito Pero ya acá había una puerta antes En el trailer Acá había una puerta Vamos a ver El de los trencitos Tiene que llevar 93 Claramente Porque el nivel 85 No es suficiente para nada Nivel 88 Jate Vamos a subir Bueno, a ver ¿Qué es esto? Almacenamiento ¿Ya ver el precio? Ya me duele Ya me duele Bueno, ya vieron que este cuesta 55 mil Así que Les cojo la cámara acá Ingresos de alquiler Otros jugadores alquilan tus almacenes Cada almacén alquilado Se paga con bonos Cuantos más almacenes tengas Mayores serán tus ingresos Cuanto mayor sea tu popularidad Más clientes tendrás ¿Por qué tengo ingresos de mil? No entiendo Coto Seis días Coger A ver Acá dice que tengo uno Ajá Encima me cojo Se come una parte A ver Debe tener que ver con esto Con el almacén grande No creo que pueda explicarlo En este video Pero Tiene que ver Que ver con esto seguramente El almacén grande Pero si cuesta talones Yo vi una imagen Les voy a dejar en la pantalla Una imagen que dice Que cuestan mil Dos mil y tres mil Estos Pero cuestaban talones Yo no lo entiendo Si hay que Esta parte es un video aparte Si bien por cien A ver Creo que estoy hipotetizando No estoy seguro De lo que voy a decir Esto Que está acá Hay dos formas De comprar almacenamiento A la administración Y a otro jugador Si yo compro Uno de estos Por 150 mil Talones Cuando otro jugador Compre un almacenamiento Grande Por tres mil Talones Esos tres mil Talones Se transforman En tres mil Tickets azules Que después Me los da a mi Por haber comprado Ese almacén grande Es como una forma De ser capitalista Es una hipótesis Yo que sé Por ejemplo Acá tengo este Uno de estos Supongo que te regalan Uno al pesar No sé Y Este chabón Koto Lo tiene comprado No sé ni quién es Lo compró Tiene un almacenamiento Chico Por mil talones Porque ahora es Mil dos mil Y tres mil Así que bueno Lo veremos En un próximo video Bueno Vamos a ver lo siguiente Vamos a la casita A ver que tenemos Yo sé que está por acá A ver Sótano Tipo de piso Ah Cambian de tipo Dos pisos Mejora 35 mil No tengo 35 Nivel uno de quince Posición de clasificación Tres Popularidad Cuatro dos Cincuenta y nueve Es que número horrible Me gusta dos ¿Por qué tengo dos? Me gusta Es un cuadrado feo Amplia zona de piso Una parte del mueble Se colocará En la sala de almacenamiento Ah Viene esta José Luis Y podemos ir a su casita Todo el clan Los amigos Ajá Bueno Vamos a entrar ¿Qué hace este acá? Llego a mi casa Y tengo un tipo Con un hacha Con traje nivel 4 Amenazándome Y no Es zona de paz No le puedo disparar Mi piso Al menos poner un poco Más de creatividad ¿Entrás a tu casa Y tenés un tipo Con un hacha? ¿Qué hijo de puta? A ver Eh, mi nueva mochilita ¿Y acá qué? Me puedo cambiar la apariencia Eh, bueno, a ver ¿Qué es esto? Cama Sillones Podemos cambiar el piso Las paredes Sillones Ajá Mesas Y se sentó en mi silla Dispositivos Es como en el Sims Mi video tenía razón Pues como que solo una ¿Cómo que en el medio? ¿Cómo que en el medio? El sillo me robó la silla El forro Salí de ahí Salí de ahí Jame mi silla ¿Lol? ¿Tiene menos ganas de vivir O la forma de estar sentado? Está Está así No veo mi mesa Bueno Tendría que gastar 35.000 talones Para ampliar esto Puta madre Pero bueno Ya ven Tienen un montón de cosas Para construir Y acá tenemos visitantes Para elegir Quien quiere que vengan Y quien no Pero bueno Yo dejo que venga cualquiera Total Por ahora no tengo nada ¿Qué es esto? Qué verga Abajo de la tierra Dan a temas Todos aprovechan Como estoy en directo En Twitch A venir Ay Dios A menos deja un like Deja un like al video Arre Al canal A la casita Bueno Voy a ir a bañar Así que te dejo a natemas Encima se queda solo en la casa Yo llego a la casa Y ya hay gente de mi casa Dejate de joder Es muy raro eso Y así nos vamos Ah Vamos a ver la casa de José Luis Él ya amplió Vamos a ver la casa de José Luis Que él ya amplió Entrar Él ya amplió Ya se gastó Tenía más de 100.000 talones Y aprovechó Y amplió su casita A ver qué tal LOL Retirado el guacho ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Estás revisando su mesa? ¿Qué onda? Vacío ¿Qué? ¿Cómo? Se siente en el borde No está sentado en la silla Está sentado en el borde la silla Se está durmiendo nomás Tiene un lavarropas ¿Eso es una heladera? Like 21 Ah No puedes hacer esto Quiero testear la camita Tiene una camita chota Quiero ver la camita chota ¿Cómo hizo para acostarse y dormir? Pero bueno Ahí está Tiradito de pana el guacho Ah, cierto Hay que dejar like Ah Hice una como un besito Ah, miren Se está teletransportando WTF Eso Es el mueble Y se pone a revisar Te falta una camita Necesitan una camita Le dejó un besito Le dejó un besito Y va a chusmear los muebles Y dice vacío Es muy raro eso ¿Será que puedes dejar cosas Para tus invitados? No, no creo No creo Lo que no me gusta Son las perspectivas Debería poder girarse La perspectiva Ah Nos falta la tienda de muebles Gente Tienda de muebles Vamos a ver la tienda de muebles Como tardó, eh Ah, trencito Wow Un baño de verdad 15.000 sale Para los amantes De tirar De las cuerdas Retrete de alto nivel No, miren esa cama Cama doble de roble Wow Ladrillo blanco Entonces sería gastarme Todos mis ahorros En él 2.400 Hecho de tablones de pino No, vos no Quiero ver el negocio Cafetera básica Ah, está reparto Está arreglando Está cortando una madera ¿Qué es esto? Lava manos Desprendecian menos el agua Me gusta Me gusta Comprado Toda la gente que hay acá ¿Cuándo se renueva esto? Hay que esperar 6 horas Los objetos se renuevan Reciben 6 horas Sold Luego apareces vendido O sea que nadie más puede comprar Espera, no puede ser Vamos a la casita ¿De dónde voy a sacar tantos talones? Todo pide talones Todo pide talones Yo no tengo tantos talones Perdóname por ser tan pobre Kéfir A ver Esto lo puedo sacar, ¿no? Guardar Nice El espejito también La sillita la vamos a mover No puede construir aquí Eso me hizo acordar Warcraft No puede construir aquí Vamos a mover Lo vamos a poner acá Perfecto No puedo interactuar con esto Tendremos que esperar al PVP un ratito Pero para ustedes es instantáneo Así que bueno Vamos al PVP Por acá, ¿no? Todos llegaron acá Esperando ver el PVP Muy bien Vamos a ver el PVP Faltan 10 minutos Tenemos Primera recompensa Es reputación Como en el single player Escopeta casera 10.000 bonos 15 ócidos Rifle con habilidad 20.000 bonos No está mal Es un poco chiquita esa mochila Pero no está mal Me gusta Escopeta con escudo ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Máquina de algodón de azúcar Quiere un ambiente festivo en tu hogar What the fuck Ah, no Esta es mi nueva moto del sector 7 Totalmente Totalmente MP5 Uh, este es Está re bueno la locomotora Tengo que conseguir la locomotora Me encanta ¿Tener animación? Una HK ¿Esto qué es? Capa de tierra de nadie No, copa Trofeo de combate Ah, mirá vos Un cofrecito Es como La cosa de temporada A ver Es como la La cosa de la temporada 20 inyecciones Es mucho eso Mochila La mochila se le puede robar A los jugadores Que van al PVP A la barda Todo sin habilidad En el pase de temporada De la temporada De sector 7 Te daba escopeta con escudo Con habilidad Acá te das sin habilidad HK Está bueno Está bueno Es un nivel máximo Es como El disquete El disquete del sector 7 Y tenemos que juntar chapas Se usa para identificar cuerpos A la mierda Y eso es lo que sale En el cofrecito Del centro del cráter Tengo miedo Tengo miedo Respira Ay Dios La mochila básica Oh oh Una mochila menos Oh oh Bueno Estamos a full Full riesgo Full riesgo Ah Era una persona Esas parecen ser personas Por lo erráticos Que son Parecen ser personas ¿A dónde está yendo ese zombie? Qué paja que es Qué gana de desperdiciar cosas Todo por esos forros Uh chapitas Ah no Uh eso no lo esperaba Eso no lo esperaba Bueno ¿Por qué dije que hay que llevar Esto? Uh no men Eso tiene que ser una persona Tiene que ser una persona ¿Qué arma tenía? Una de P5 ¿No? ¿Cómo funciona esto? Se fue la verga Se fue la verga Uy No ¿Qué? Estaba el auto ahí ¿Cómo mierda me pegaba A través del auto? What the fuck ¿Para qué mierda Sirven los autos Entonces? Qué bronca Bueno Claramente Lo que dije En mi video De la otra vez De la actualización Si cumplió Exactamente igual Lo mismo que dije Así fue Bueno gente Hasta acá el video Vamos a hacer una resolución Bueno a ver Una actualización Del sector 7 El PVP Que tanto esperábamos ¿Qué se esperaba del PVP? ¿Quién esperaba un PVP justo? A ver Ustedes Algunos Una parte va a hacer Y va a ir al PVP Va a tener la oportunidad De agarrar un cadáver Que mató a otro O matar a otro De casualidad O si son buenos Matar a otro Y se llevan A mochila militar O ropa nivel 4 O HK O VP 5 Y van a decir Ah genial No sé qué Veremos A la larga Después va a haber otra tanda Que va a ir Y se va a morir Y va a perder Un montón de cosas Y no va a tocar Nunca más el PVP Así que la resolución Del PVP Es No vayan Al menos Que estén Llenos de cosas Yo tengo una segunda cuenta Con un montón de armas Pero lo que no tengo Es ropa nivel 4 La ropa nivel 4 Es re difícil de crear Re difícil de crear Así que lo recomendable Sería Ir al PVP Con ropa de explorador Tener la oportunidad De matar a alguien Campeando Robarle su ropa Nivel 4 Y poder usar Esa ropa futuro Cuando ya perdieron Su ropa Si es que no tienen más Después El almacenamiento Es lo que todos esperábamos Que sea más barato Pero no dieron Más espacio Queremos más espacio Y no lo dieron Así que F Después Los muebles La mayoría son los cupones azules Que son bastante difíciles de conseguir Por lo que estuve viendo Y no es fácil de conseguir Es algo también Son muchas cosas Que salieron de esta actualización Para gente que Juega de hace mucho En Sector 7 Los nuevos Casi no van a notar diferencia No va a haber mucha diferencia Para los nuevos Eso es lo malo Así que Para los nuevos Sigan jugando como siempre Pónganle onda Al Sector 7 Y sigan lo que dije En el video anterior Porque sigue siendo todo válido Lo único que cambió Fueron los niveles de comercio Que creo que ahora son más fáciles No estoy seguro Eso va a tener un video Más al futuro Cada cosa que hicimos hoy Va a tener un video propio En futuro Pero hicimos una introducción La estrategia de matarlo Al que compró Esa checa Sin gastar En una checa Ustedes van a tener la checa Así que bueno Tiene su lado bueno Su lado malo No nos vamos a quedar Con solo lo malo Hasta acá el video Si les gustó Los invito a darle like Activa la campanita Y suscribirse al canal Después en la descripción Tienen mis redes Con el Discord Instagram Twitter Y la plataforma Mora donde hago directo Donde hice directo En esta actualización Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós